Araceli Arámbula lo ha dejado muy claro, si tiene un galán, todo sucedió en una charla Con el conductor de radio y televisión, César Lozano, cuando ambos comenzaron a hablar acerca del amor La mamá de los hijos de Luis Miguel le dijo a su interlocutor que había tenido varios novios Nada de un amor en la vida, pero varios amores, como seis Cada etapa es diferente y desde que estaba chiquilla he sido muy enamorada, aseguró divertida También confesó que sabía alejarse del amor cuando las relaciones lo requerían Si no, seguiría con el rey Se estaría refiriendo al sol de México, Luis Miguel Así lo entendieron sus fans, ya que es otro de los apelativos por los que se reconoce al intérprete de la incondicional Al hablar de su situación actual, finalmente se le escapó lo que todos querían oír Yo tengo mi amor, sí, tengo un galán y mis amigos muy cercanos lo saben Ya después te diré quién es y te lo presento No es nadie del medio ni tiene nada que ver con eso Y añadió que de momento era su novio secreto El comentario al afirmar que no es alguien del mundo del entretenimiento Descartaría por completo a su compañero David Cepeda Por si algunos de sus fans aún tenían la duda El trabajo más productivo es el que sale del corazón de las personas felices Por eso disfrutamos tanto a Araceli Arámbula y este gran elenco y equipo de la doña Dijo el actor durante la emisión de los últimos capítulos de la serie Ahora solo falta saber cuál es el nombre del nuevo galán que ha conquistado el corazón de la bellísima Araceli Arámbula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!